Esta noche quiero pedirle a mi favor Es algo que yo sé muy bien Como amiga sabrás comprender Es una de esta ocasión Revelado esto de ser tu amor Esta vez te adoro mi corazón como amigo Estoy enamorado de alguien que conoces bien Y quiero pedirle a favor se lo haga saber Tal vez si se lo cuentes tú no la veas Al fin me queda Ayúdame por esta vez hazlo por lo nuestro Tú eres mi mejor amiga y en tus manos lo dejo Tan solo diré lo que soy Cuando las veas Tú eres mi mejor Todo el mundo la canta dice 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 Cuando estoy lejos solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es una bendición Y dile que jamás espere en mí una mentira Que la amo tanto aunque a veces no se lo diga Y dile que voy a seguir Y con mil promesas siempre fiel De amarla un pobre infierno Se refleja en nuestra piel Y dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Que no cambiaría de mi vida Ni siquiera un segundo Y dile que cuando estoy lejos solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mí una bendición Y dile que jamás espere en mí una mentira Que la amo tanto aunque a veces no se lo diga Y dile que voy a seguir Y con mil promesas siempre fiel De amarla cuando el invierno Se refleja en nuestra piel Y que se escuche el aplauso de todos los enamorados Muchas gracias Gracias Que vale Gracias Un aplauso tan lindo Vamos a estirar con más música Queremos dar un saludo A toda la gente que viene de Zacatecas De San Luis A la gente que viene de Los Calientes A la gente de Cuadrina De Tamaulipas La gente de Chapa De Guerrero Saludos a toda esta bonita gente mexicana Que está aquí esta noche Vamos a visitar A la gente de Colombia A la gente también que viene de Guatemala Saludiendo a la gente que viene de Honduras De San Salvador La gente de todos ellos De Sudamérica Gracias en serio Que está aquí esta bonita noche Continuamos con más música En esta canción queremos homenajear A los pilares de la música lordeña Revenimos tributo A los siempre alegres Alegres de tener que esto dice Salud para todos Salud Salud Ingrato amor Amor que se aleja Y en el alma deja tristeza y dolor 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 Que tanto lloro Más ya no imploro Besar esta boca Que tanto me sé Y que era tu amor Piedacito de mi alma Amorcito Que tanto adoré Y que era tu amor Y ahora homenajeamos Al que sigue siendo el Rey El Rey de nuestro Dios Y ahora homenajeamos Y ahora homenajeamos Te diste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas O sea razón Regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Y despierto Como un tomate Y ahora Me pongo adorabas Y esto que sigue a continuación Vamos a estar escuchando Finales de mayo Un clásico Un clásico de la música mexicana Te voy a esperar Y a mi fila Que te amo Regresar Desde el día de mi tradición Te voy a esperar Y que hay momentos que no se adorabas Te voy a esperar Te voy a esperar Y a su manos a todos cantar esta noche Mi amor Con todo el corazón Todo el mundo la sabe Y todo el mundo la gana Con esa odicé Acá entre nosotros Quiero que sepas la verdad No dejado de adorar Me pongo adorabas Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? No me pongo adorabas Siempre te volví a recordar Y hoy que a mi lo llamo estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Y hoy que respiro por La herida Que sueguedito O tan dejado Pero si Vamos a hacer esto Queremos que Que todo el mundo la cante con nosotros Porque nos queremos llevar un bonito recuerdo De esta odiación Y queremos grabarlo Para subirlo a nuestras redes sociales Aquí lo grabamos padrino Y aquí lo subimos Primero Primero lo cantas tú solo, ok? Y yo lo digo a todos ustedes Cuando empiezan a cantar Lo grabamos Y lo subimos a las redes, ok? Lo sentiendo padrino Cuando me dice Agarón Acá entre nos Quiero que sentas la verdad No te he dejado de ahogar Me piste soledad, me han dado ganas de acreditar Salir y corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Hoy salí de vos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Gracias, gracias 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 A finales de mayo En una producción que se llama Pesado Directo 93.13 festejando Los primeros 20 años De carreras de El que vale lo que empieza Ya está grabando Así que para finales de mayo Este tema lo vamos a estar escuchando